Muy buenas tardes, sean bienvenidos a su programa Vida y Naturismo con Janet Ramírez. Habla su servidora, orientadora, naturista, Gemma Nava. Encantada de estar esta bonita tarde aquí con ustedes, compartiendo la cabina. Y aparte muchos temas e información que vamos a tener en unos momentos más. Tenemos el día de hoy muchas sorpresas, un tema maravilloso. También tenemos un testimonio sanado de diabetes e hipertensión que en unos minutos más vamos a presentarnos. Y también tenemos a nuestra querida orientadora Janet Ramírez. En unos momentos más también estará con nosotros compartiéndonos remedios, compartiéndonos toda la información y la bendición que se lleva a cabo en el Centro Naturista Janet Ramírez. Y bueno, creo que ya tenemos aquí en la línea a nuestro testimonio, que es Víctor. Víctor, muy buenas tardes, bienvenido. Sí, buenas tardes. Hola Víctor, ¿cómo estás? Muy bien. Excelente. ¿Cuántos años tienes, Víctor? Este, 58 años. 58 años de edad. Platícanos, Víctor, ¿hace cuánto tiempo llegaste al Centro Naturista? ¿Cuánto tiempo estuviste con el tratamiento? Pues fue el año pasado, en junio, y duré dos meses en tratamiento. En tratamiento, muy poquito. ¿Y cuál fue tu diagnóstico inicial, Víctor? Pues hipertensión y diabetes. Excelente. Y hoy, actualmente, ¿cómo te sientes? Antes, ¿cómo te sentías? Y ahorita, ¿cómo te sientes? Pues antes me sentía, pues, frustrado, porque ya no podía hacer nada de nada. Y luego no podía comer nada de nada, porque el doctor me quitó todo, prácticamente todo. Y lo que podía comer, no podía comer mucho, cualquier cosita, ¿verdad? Entonces, sí, pues, mi mamá me la pasaba acostado en la cama, todo aguitado. Ajá. ¿Y en cuántos, con cuánto de glucosa en tu sangre te diagnosticaron como persona diabética? Con 139, algo así. 139. ¿Y en cuánto manejabas tus niveles de presión arterial? La presión arterial, pues, 140, 150, lo más. Así es. ¿Y cuánto medicamento te daban, Víctor? Pues, medicamentos me daban bastante. Bastante. Y como le digo, eran un promedio de unas 15 pastillas al día. Fíjate, ¿quince pastillas en total que te tomabas? Sí, en todo el día, sí. Fíjate. Porque eran unas en la mañana, pues, a mediría y otras en la noche. Dios, era mucho medicamento. Fíjate, Víctor, 15 pastillas por 7, o sea, que son los 7 días de la semana, son 105 pastillas. Sí. Por 12, que es un año, los 12 meses, son 1260 pastillas. O sea, es muchísimo, es muchísimo medicamento lo que tomabas. Básicamente, ahorita ya no tomas absolutamente ningún medicamento. Víctor ya está dado de alta, gracias a Dios. Ya está recuperado, se le dio su alta, se le están haciendo sus estudios cada mes, cada dos meses. Él nos los lleva al centro naturista, lo presumimos. ¿Por qué? Porque es un paciente, fue un paciente muy dedicado, fue un paciente muy disciplinado, que todo lo que se le pidió y se le aconsejó, se le aconsejó, lo hizo al pie de la letra. Y estamos muy orgullosos de él, porque ha visto muchos cambios en su vida. Platícanos, Víctor, a partir de que tus niveles de glucosa ya se normalizaron, dejaste de tomar medicamento, tu presión se regularizó, está en niveles normales. ¿Cómo te sientes? Pues me siento muy bien, muy bien. Yo ahorita salgo a caminar y a veces camino 20, 30 kilómetros, ¿verdad? Nada menos ayer ya no caminé, corrí, corrí como unos 15 kilómetros. Fíjate, 15 kilómetros. Entonces yo me siento fantástico, fantástico. ¿Cuánto tiempo tenías con la presión arterial elevada y con la glucosa, con diabetes? Bueno, con la diabetes serían unos dos años, ¿verdad? Y la presión estará unos nueve años. Fíjate, nueve años de la presión tomando medicamentos, es muchísimo medicamento. Y sumándole los dos años de diabetes es demasiado medicamento lo que estabas tomando. ¿Qué te decían los doctores antes, Víctor? ¿Y ahora qué te dicen? Pues que me cuidara de no comer grasas y no comer carne y no comer fruta porque tienen mucha azúcar, que es el otro. Totalmente que me traían nada, pan y agua. Bueno, tampoco podía comer pan, pura agua, ¿verdad? Porque prácticamente cualquier comida me quitaron, ¿verdad? Entonces, yo a mí en lo personal siempre me ha encantado la fruta, ¿verdad? Y ya el doctor me decía que ni siquiera un plátano me podía comer, la mitad o menos de un plátano. ¿Mangos? ¡Uh, qué esperanzas que me comieran mango! Esos son más dulces, no, no puedo comer. Digo, aunque sea verde, porque me encantan verdes. Dice, no, es lo mismo, dice, no puede comer. Bueno, pues entonces todo eso me frustró a mí prácticamente. Así es, pues imagínate de tener pues una alimentación en la cual pues o que te digan que ya no puedes comer este de la comida que pues más te gusta, ¿no? En este caso las frutas y las verduras, pues es algo muy impactante pues para ti porque pues es algo natural, es algo que te gusta y que te restrinjan de eso, pues sí es un poco frustrante. Pero, Víctor, ¿cómo con todo el tratamiento que hiciste aquí en el Centro Naturista Janet Ramírez se te hizo difícil, se te hizo pesado? ¿A los cuántos días viste cambio en tu cuerpo? Pues no lo escuché muy bien. Sí, te comento que a los cuántos días de que tú iniciaste con tu tratamiento empezaste ver los cambios. Pues prácticamente desde el principio porque, como dice usted, yo soy un poco disciplinado. Entonces, este, a pie de la letra seguí todo. Hasta la fecha, lo menos que pueda comer sal, no como sal, azúcar, nada, o sea, todo natural. Y este, entonces yo seguí a pie de la letra todo, todo lo más que puedo y yo cada día pues me sentía mejor y mejor y mejor y mejor y hasta que me dieron de alta, me dieron de alta y sigo, y sigo igual, o sea, comiendo lo bueno de la vida, pues, ¿verdad? Porque a veces uno dice, no, pues, que esto se ve bien sabroso, pero es bien gracioso. Pero no, o sea, yo nada de eso como, ¿verdad? Entonces sigo prácticamente, pues, tomando fotos naturales y ya sin medicamentos y nada y me checan todo y estoy bien. A los cuantos meses, Víctor, tu glucosa, tu sangre estaba en niveles normales y tu presión arterial, ¿a los cuantos meses dejaste de tomar todo el medicamento? No, pues, el medicamento lo dejé, desde que empecé a ir con ustedes, lo dejé de ir, de tomar. O sea, yo tomaba medicamento cuando no tenía otra opción y cuando empecé a ir con ustedes, yo desde ese momento yo dejé de tomar medicamento. Ni una pastilla me tomé ya, ni una. Yo me alimenté de todo lo que, de las indicaciones que me dieron ahí y ya de ahí para adelante ya no tomé nada y la doctora acá en el seguro me sacaba los análisis y todo y me decía, está bien, está bien, lo tengo controlado, lo tengo controlado, qué bueno. Y así, y me siguen dando mi medicamento, pero no me lo tomo porque sigo yendo al seguro porque supuestamente es de por vida que tengo que ir. Ahorita ya me da las consultas más esparciadas, dos, tres meses, cuatro meses. Entonces, me ve, antes era cada mes, pero como me tiene controlado, ya véngase en cuatro meses. Ah, está bien, ¿verdad? Entonces, como le digo, y eso es señal de que estoy bien y sin medicamento. Así es, fíjate toda la maravilla que lograste con toda la alimentación que tomaste, las terapias, todos esos alimentos tóxicos que hicimos a un ladito. ¿Qué fue lo que te recomendamos, Víctor? ¿Qué jugos tomabas? Si puedes compartir un poquito a las personas que te están escuchando, ¿Cuál fue tu jugo favorito? Y de los productos naturales que te recomendamos, ¿cuál fue el favorito tuyo? Pues, de jugos y todo eso, todos me gustan. Todos me gustan. Como una vez les comenté, lo que sí se me hacía muy feo era el tónico, no recuerdo tal, que salía re malo. ¿El que lleva ajo? No, no recuerdo, pero era malísimo, malísimo. Eran dos, dos, pero uno tremendo, ese y unas hierbitas que tenía que hervir y tomarme el agua. Ah, los tecitos, es que eran muy amargos. Los tecitos eran muy amargos. Sí, también esos sabían malos, pero igual tenía que tomármelos. ¿Verdad? Eso siempre me lo tomaba y en cuanto me lo tomaba comía algo, luego, luego como nuez o algo que, unas pasitas o algo así que me quitaran el más a poco. Y disfrazar el saborcito, ¿verdad? Y eran muy fuertes. Y fíjate que esos tecitos, bueno, como son plantas muy amargas, de hecho las plantas amargas pues son las mejores porque nos ayudan a desintoxicar más el hígado, que al final de cuentas la diabetes, fíjate Víctor, la diabetes no es una enfermedad. La diabetes es un trastorno metabólico y esto es a causa de que el hígado, que es el papá de todos los órganos, ya está muy congestionado, ya está muy inflamado de tantos alimentos, medicamentos que a través de nuestra vida le vamos dando. Se inflama y pues deja de funcionar, deja de hacer su trabajo como debe de ser y de ahí se desencadenan muchos trastornos metabólicos. Entre ellos, pues es la diabetes, pues que es una enfermedad ya los médicos, las farmacéuticas la catalogan como una enfermedad metabólica, pero al final de cuentas es un trastorno metabólico y de ahí se desencadenan más trastornos. Pero, ¿qué te parece Víctor? Nos están mandando ahorita un corte. Vamos y regresamos a su programa Vida y Naturismo con Janet Ramírez, con más información y más de este testimonio maravilloso. Bueno, regresamos a su programa Vida y Naturismo con Janet Ramírez, con mucha información y bueno, quiero compartirles dónde estamos ubicados. Estamos en Avenida Circunvalación, División del Norte, número 1684 en la colonia Jardines del Country. Estamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche, horario corrido, y los sábados de 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Este sábado tenemos nuestras clases de cocina vegana. Para todas las personas que nos escuchan, nos esperamos este sábado a las 10 de la mañana en punto. Llévense su pluma, llévense su cuaderno, llévense un plato, un vaso y una cuchara. Y todas las ganas y la actitud para enseñarse a cocinar de una manera sana y saludable. Están muy económicas. Para mayores informes, marquen al 33-33-34-16-77. Y bueno, seguimos con más información. Es muy cierto, Víctor, lo que nos comentan. Fíjate, hay una frase que me gusta mucho que dice, La enfermedad puede sacar nuestro lado más valiente, nuestras profundas ganas de luchar, pero dejar al descubierto la debilidad del ser humano, el terrible miedo al dolor y el temor a una última partida. Muchas personas se preguntan y dicen, bueno, realmente les da temor cuando ya están en, me ha tocado ver en fase terminal, cuando los médicos los diagnostican como fase terminal, o cuando les dicen que ya la diabetes no se va a quitar, que de por vida tienen que estar medicados, que si no se cuidan, pueden llegar hasta amputarles una pierna, una mano, un dedo. Es cuando las personas, cuando de verdad quieren sanarse, es cuando, pues, es una chispita de querer sanarse. Y pues esto te pasó a ti, Víctor, esta experiencia. La verdad, estoy muy feliz del cambio que tuviste en tu vida, de, a pesar ya, pues, llevamos mucho tiempo en el tratamiento, ya se te dio de alta, pero estás excelentemente bien, ya no tomas medicamentos, ya no tienes diabetes, ya no tienes presión arterial alta, tu calidad de vida ha mejorado bastante. ¿Qué les compartes de toda esta experiencia que has vivido a todas las personas que te escuchan, Víctor? Pues que, si están enfermos de cualquier, de cualquier cosa, pueden ir allí con toda confianza, porque hay, hay, en la tele, por lo menos en la tele, bastantes charlatanes que te hacen limpios, que te hacen esto, que te hacen aquello, y sinceramente, para mí eso es puro charlatanería. Y acá con hechos, con hechos es comprobado que sí curan. Así es, Víctor. Y, bueno, te gustaría compartir tu número telefónico, para todas estas personas que a lo mejor escuchen y dicen, bueno, no creo que sea verdad, no creo que sea cierto, para que puedas, si tienen alguna duda, marcarte y que puedas compartirles un poquito más de testimonio. Mi número es el 33-20-89-27-23. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Víctor, por compartirnos este maravilloso testimonio de sanación. Te agradecemos con todo el corazón de que sigas adelante, de que sigas con este cambio, que este cambio, pues, va a irradiar a todas las personas que te están escuchando, quieras o no, o sea, va a dejar una huella en cada uno de los corazones de las personas. ¿Por qué? Porque sí hay sanación. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Claro que sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Víctor. Gracias. Y, bueno, continuamos con el programa. Continuamos con el programa. Fíjense, hay una frase que dice, si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Solo entonces es posible que el mismo cuerpo te pueda ayudar. Y así es esto. Así es esto. Cuando la persona, bien lo menciona nuestra querida orientadora Janet Ramírez, cuando una persona de verdad quiere sanarse, cuando una persona de verdad, su mente, su cuerpo dice, ya voy a hacer todo lo posible por estar bien, en automático, en automático todo fluye. En automático el cuerpo se pone en disposición con los alimentos adecuados para sanar. ¿Qué es lo que hacemos aquí en el centro? Ayudarlos. Nuestra misión de vida es, nosotros, todas las personas que estamos en el centro naturista, tenemos una misión, una misión de vida que es ayudar, es compartir cómo alimentarse, es compartir todos los remedios que se nos ha brindado. Somos una herramienta para que ustedes puedan avanzar, tanto físico, emocional y espiritualmente. Acuidan con nosotros. Nosotros tenemos la solución a todos sus problemas, la solución a sus enfermedades y emociones también. Aquí tengo una información importante. De hecho, son datos y cifras de la OMS. La OMS es la Organización Mundial de la Salud. Son datos sobre la diabetes. Fíjense, en el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes. La diabetes se está convirtiendo en una epidemia mundial relacionada con el rápido aumento del sobrepeso, la obesidad y la inactividad física. Se prevé que la diabetes se convierta en el año 2030 en la séptima causa mundial de muerte. Se calcula que las muertes por diabetes aumentarán más de un 50% en los próximos 10 años. Esto es alarmante. También, bueno, existen dos formas, dos formas de diabetes, que es la tipo 1, en la que el organismo no produce la insulina, y la tipo 2, en que el organismo no utiliza eficazmente la insulina. Un tercer tipo es la diabetes gestacional, que se caracteriza por la hiperglucemia, o sea, el aumento del azúcar en sangre, que aparece durante el embarazo y alcanza valores que pese a ser superiores a los normales. Las mujeres con diabetes gestacional sufren de mayor riesgo y complicaciones durante el embarazo y el parto, y padecer diabetes tipo 2 en un futuro. La diabetes tipo 2 es mucho más frecuente que la tipo 1. Otro dato importante, el tipo de diabetes, el tipo 2 de diabetes, representa aproximadamente un 90% de los casos mundiales de diabetes. Las causas de diabetes de tipo 2 en niños, que antes eran raros, han aumentado en todo el mundo, y en algunos países representan casi la mitad de los nuevos casos diagnosticados en niños y adolescentes. Un 50 a 80% de las muertes de pacientes diabéticos se deben a enfermedades y causas cardiovasculares. Fíjense, en el 2012, la diabetes fue la causa directa de 1,5 millones de muertes. El 80% de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios. En los países desarrollados, la mayoría de los pacientes con diabetes han superado la edad de jubilación, mientras que en los países en desarrollo, el grupo más afectado es el de 35 a 64 años. La diabetes también es una causa importante de ceguera, amputaciones e insuficiencia renal, entre muchas otras cosas más. Por eso es importante siempre mantener una buena calidad de vida, tener una alimentación alcalina. La alimentación alcalina, ¿qué contiene? Bueno, básicamente son frutas, verduras, una alimentación más a verduras crudas, lentejas, leguminosas, legumbres, oleaginosas, entre ellas son las semillas, que nos ayudan el agua, leches vegetales como de almendra, de avena, de anacardos. Ahorita ya actualmente, por tanta mercadotecnia que hay, todo lo que nos venden realmente es pura basura. Pura basura porque nos engancha la televisión, simplemente el hecho de ver a veces estar comiendo y estar viendo un anuncio, y ahí anuncian las papitas o la guzguera y que no puedes comer solo una. Imagínense, imagínense, o sea, el impacto que causa en la mente, se graba en nuestro inconsciente, y ya llega la media tarde y ahí vamos por nuestras papitas, ahí vamos por nuestros ruiditos, cuando realmente eso no es alimento. Nosotros por dentro estamos vivos, estamos vivos, nuestro corazón, nuestro hígado, nuestro páncreas, nuestro riñón, nuestro vaso, nuestros pulmones, ¿qué les estamos dando? Si comemos harinas, si comemos carne, carne es un muerto, le estamos dando muerte. ¿Qué necesita? ¿Qué tipo de combustible necesitan los órganos? Alimentos vivos, alimentos frescos, y eso los encontramos en las frutas y en las verduras, que es todo lo que nosotros hacemos, una alimentación alcalina para recuperar la salud, para regenerar las células, los tejidos, para que otra vez vuelvan a trabajar de la manera que ya no trabajaban a causa de toda esa contaminación que por años, por meses, por días, le hemos dado a nuestro cuerpo. Yo los invito a que nos visiten, estamos ubicados en Avenida Circunvalación, División del Norte, número 1684 en la Colonia Jardines del Country, se los pido, hagan un cambio, de verdad, no se van a arrepentir, ¿por qué? Porque esto les va a traer un gran beneficio. Hay un libro que todos los naturistas leen, que es el de Manuel Lezaeta Charan, es Medicina al Alcance de Todos, en ese libro, básicamente nos dice cuánto tiempo de longevidad tenía una persona hace años, que era de 150 años aproximadamente, ya está en la Biblia, en la Biblia cuántos años no tenía Moisés, cuántos años no tenían personajes importantes, y todo era a causa de una buena alimentación, granos, semillas, vegetales, y ahorita el adulto mayor está catalogado a los 60 años, o sea, no es ni la mitad, imagínense hasta dónde estamos llegando, niños, niños con cáncer, niños con diabetes, con insuficiencia renal, está, esto está bárbaro, así que por favor hagan un cambio, hagan conciencia, y ahorita nos están mandando un corte, vamos y regresamos a su programa Vida y Naturismo con Janet Ramírez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!